¡Ay, ay, ay! ¡Eh, señorita, señorita! ¡Cómo quisiera hacer arena para pegarme en todo su cuerpo! ¡Qué hora, viejo mañoso! ¡Nada más te digo que ya cobré mi Fonabi! ¡Ay, qué lindo piroco! ¡Usted puede ser mi Sugar Daddy! ¡Lléveme! ¡No, mamacita linda! ¡Mi amor! Si tú fuera mejor, yo fuera el arroz, me voy en Caputacu, ¿verdad, amor? ¿Estás seguro que tienes toda esa comida? ¡Por supuesto! Porque de cara, te mueres de hambre. ¡Sí! Para mujeres como tú, mi amor es inmenso como el mar. Y en el ring, soy tan bravo como las olas. ¡Ay, mamacita, mamacita! ¡Yo no lo creo! ¡Ay, mamacita! Si supieras que tengo tremendo relleno para tu arepa. ¡Uy! ¡Princesa! ¡Hermosa sirena! ¡Qué hermosa mujer! ¿Sabe lo que siento yo cuando veo a una mujer así? ¡Sí! ¡Qué sientes, papi! ¡Qué cosa, mi amor! La verdad yo siento envidia. ¡Ay, quisiera ser como tú! ¡Ay, qué hermosa mujer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué hermosa mujer!